Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Dos grandes verdades que en ocasiones necesitas recordártelas, especialmente cuando te desanimas o desalientas por alguna razón. Puedes más de lo que te imaginas, vales más de lo que piensas. Nuevamente me dirijo al campo de batalla. Una vez más he traído mi equipo en una zona de guerra. Veamos si puedo lograr mi objetivo, que es mostrarte la clase de un arma de fuego, que no es visto hasta el día de hoy en el campo de batalla. Pero ha llegado el momento que esta arma vea la luz del día. A pesar de que ha sido un arma olvidada, me he percatado que cuenta con una gran potencia. Y el día de hoy quiero que observes el poder de la ametralladora UL 736. Pero antes de llegar a la caja, debo ayudar a mi equipo a despejar esta zona. Todo lo siento, crack. Soy bien manca. Puedo ver que este soldado No es cualquier enemigo Por cada movimiento que hace Se asegura si lo estamos siguiendo Y si nos estamos acercando más Tiene pensado contraatacar aprovechando el espacio Quiere que nos acerquemos Para que pueda usar su escopeta Porque yo haría lo mismo Fingiría debilidad para atraer a mi enemigo Fuera de su fortaleza Siempre actúa con precaución soldado Cada vez que sigas algún enemigo No te confíes demasiado No pienses que lo tienes acorralado O será tu perdición Y recuerda Piensa como tu enemigo No pienso dejar a nadie con vida Es el momento de sacar el arma del drop Te dejaré dos clases para que las pruebes La primera es la que estoy usando ahora Y la segunda también es bastante efectiva Pruébala Y me cuentas que te parece Veo enemigos en todos lados Pero debo llegar a una posición de altura Para poder pelear De lo contrario Mis enemigos tomarán ventaja Y la segunda es la que se encuentra Hay enemigos posicionados en diferentes puntos Y al mismo tiempo detecto la presencia de otro que se aproxima a mis espaldas Estoy totalmente rodeado Mis dos compañeros fueron eliminados Si me atacan a distancia y desde diferentes puntos No podré contraatacar Mis enemigos podrán contrarrestar mis movimientos sin ninguna dificultad Debo simular una retirada para volver después Me llevaré estas dos kits Como premio por haber sobrevivido al fuego cruzado La calidad de la decisión es como la redada a buen tiempo de un halcón Lo que le permite atacar y destruir a su víctima Ser audaces es algo que puede sernos muy ventajosos en la batalla Mi compañero Mi compañero necesita ayuda Así que no lo pienso dos veces Porque la familia es primero Muy bien soldados He logrado sobrevivir Así que puedo seguir probando mi arma Me atacan dos al mismo tiempo Estaban centrados en mí Que no se dieron cuenta de la presencia de mi compañero Este soldado se mueve muy rápido Pero no lo suficientemente rápido Para esquivar las 100 balas de mi ametralladora ¡Suscríbete! 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 El tipo fue más rápido Un claro ejemplo de que la sobreconfianza no es muy buena Crack, muchas gracias por el apoyo Y gracias por ver el video Que no se te olvide suscribirte y compartir el video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!